Esta es una producción de Grupo Fórmula. Los hechos, lo ponemos en esos términos, en San José de Gracia, Michoacán, siguen generando una enorme polémica, porque nosotros vimos algunas cosas de manera muy evidente en aquel video, que aunque no es perfecto, pues sí es lo suficientemente claro, según yo, acerca de lo que allí ocurrió. Sin embargo, el subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía, ha dicho que no fue un fusilamiento, porque no hubo, según él, una acción sincronizada. El propio presidente López Obrador dijo que había partes, partes de cuerpos, así lo dijo, no dijo restos, dijo partes de cuerpos, pero que no estaban los cuerpos. Y como no han aparecido los cuerpos, pues se dice que no hubo tal fusilamiento, sino que fue un enfrentamiento casi, casi emocional, familiar, entre el propio seno del cártel Jalisco Nueva Generación. De viva voz, el maestro Ernesto López Portillo, coordinador del Departamento de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana. Como siempre, mi queridísimo y estimadísimo Ernesto, te aprecio mucho que puedas estar con nosotros. La pregunta abierta, ¿cuál tu interpretación de lo que ocurrió en San José de Gracia, Ernesto? Gracias, Ricardo, muy buenos días, muchas gracias. Bueno, yo creo que son dos tragedias. La matanza, la masacre, y la segunda tragedia es la respuesta del Estado. Son dos tragedias, no es una. Estamos discutiendo sobre la semántica de los hechos en medio de una crisis crónica totalmente fuera de control, desproporcionada, de violencia homicida a manos de la delincuencia organizada. La preocupación principal es si fue o no fue un fusilamiento, cuando lo que tenemos es una masacre. La masacre puede tener distintos formatos, pero es una masacre. Y es una masacre en un lugar en donde la respuesta de la autoridad en ese mismo lugar no es la adecuada, que, de hecho, pasaron horas y horas antes de que arribaran las autoridades en una acción coordinada. Pero segundo, esto no se alcanza a reconocer como lo que es un tejido de delincuencia organizada, armada, que se enfrenta aquí y allá sin control alguno, sin costos particularmente relacionados con el castigo y la justicia, y seguimos centrados en una discusión de narrativas. Es muy impactante, Ricardo. Sí. Muy impactante que el jefe de Estado esté fundamentalmente ocupado en cómo se le va a llamar a esto antes de que se nos diga, en este como en tantos otros casos, cómo se va a asegurar la justicia. Pero además hay otro ángulo muy inquietante, Ricardo. A ver. Y es el hecho de que a las 24.48 horas presenta el gobierno federal una interpretación de los hechos que supuestamente incluye no solamente una reconstrucción parcial, ciertamente, pero importante de lo que habría sucedido, sino que además incluye una interpretación sobre la intencionalidad de esta masacre. Y entonces nos hemos hecho una pregunta públicamente. ¿Cómo es posible que el Estado muestre esta capacidad o aparente capacidad de reconstrucción inmediata y no lo haga así en las decenas, centenas de masacres de los últimos 15 años? ¿Por qué el Estado puede a veces reconstruir hechos rápido y no lo puede hacer en la inmensa mayoría de los casos con una impunidad de 90% en los homicidios violentos? Ricardo, México es un país que no tiene versiones oficiales de qué pasa con la delincuencia organizada probadas en juicio. Las versiones que tenemos son versiones políticas, versiones mediáticas, pero no tenemos versiones construidas en expedientes judiciales probados, esas versiones probadas en los juicios frente a los jueces que lleven a las sentencias y a las condenas de los responsables de estas atrocidades. Así que, en síntesis, Ricardo, está descompuesta la convivencia por una afectación de violencias extremas incontenibles, pero también está descompuesta profundamente la respuesta del Estado, Ricardo. ¿Qué nos dice a todos en lo que hace al panorama de inseguridad en el país esta violencia incesante, sistemática, sobre todo en varios estados de la República, pero en términos generales, ¿qué nos dicen hechos de esta naturaleza? ¿Hasta dónde hemos llegado y hasta dónde vamos a llegar, Ernesto? Por un lado, tenemos que hacer un reconocimiento explícito del fracaso de la reforma penal. Es una reforma de 2008, Ricardo. 2008, la reforma penal, que supuestamente nos llevaría a una justicia penal ágil, profesional. Tenemos que reconocer, por otro lado, el rotundo fracaso en la inmenso mayoría del territorio de la llamada autonomía de las fiscalías. No tenemos fiscalías profesionales que rindan cuentas en la inmensa mayoría del país y no sabemos qué vamos a hacer con eso. Ese es el segundo gran fracaso. Pero, por otro lado, es el tejido social, Ricardo. El Índice Global de Delincuencia Organizada 2021, recién publicado, Índice Global de Delincuencia Organizada 2021, colocó a México en el cuarto lugar, cuarto lugar de afectación en el mundo. Es el cuarto país más afectado el nuestro, en delincuencia organizada, con una altísima incidencia de este fenómeno y una bajísima capacidad de resiliencia, que es la manera como las sociedades, los estados, logran remontar las crisis de violencia en este caso. Esta combinación nos deja con preguntas, Ricardo, y no con respuestas. Reforma penal fallida, fiscalías autónomas fallidas, es delincuencia organizada desatada y resiliencia en un nivel bajísimo que no permite recomponer tejido social e instituciones. Estamos, pues, no sé en qué nivel del fondo de esta crisis, porque parece desfondada, Ricardo, porque no importa cuánto tiempo pase, las masacres avanzan, es cada vez más joven la gente que toma armas para matar a otras personas, es una crisis que golpea ya no solo a la adolescencia, sino que también estamos viendo incluso a niños armados ya en la delincuencia organizada en este país. Así que, Ricardo, el fracaso es estructural y el Estado mexicano, como dice el propio índice global, debería comenzar por reconocer el tamaño del problema de la gravedad, con además un componente que todavía nos deja peor en términos de alerta, y es que ese índice, Ricardo, lo que destaca es que son agentes del Estado, agentes del Estado los que hacen las actividades, en muchos casos, que más contribuyen a facilitar a la delincuencia organizada. Así que no puedo darte buenas noticias por ningún ángulo, y la más preocupante de todas es que se distraiga con tanta facilidad y que tanta gente logre ser distraída a una discusión de narrativa cuando lo que tenemos es una ausencia crónica de justicia en este país. Ricardo, algo más que puntualizar, bueno, creo que has sido como siempre contundente y muy claro, pero no sé si hay algo más que quieras puntualizar que no te haya preguntado, Ernesto, sobre este tema que es tu pasión y tu vida. Ricardo, México se tiene que volver a preguntar qué vamos a hacer. Son 15 años ya desde que empezó la escalada de violencia homicida, y hay regiones enteras en México que están siendo ocupadas por un poder criminal que a la vez que coexiste, domina sobre el propio poder del Estado, coexiste y a la vez domina al propio poder del Estado. Las preguntas tienen que volverse a hacer a profundidad. Ricardo, la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada es de 1996, cuando México le decía al mundo que teníamos las mejores herramientas para perseguir a la delincuencia organizada. Así que, otra vez, la pregunta tiene que ser de base. ¿Qué hacemos ante tal descomposición y ante tal incapacidad del Estado mexicano para construir el acceso a la justicia, la reparación y la verdad en los hechos tan atroces que estamos viviendo desafortunadamente ya de manera regular, Ricardo? Gracias, como siempre, Ernesto López Portillo. Te mando mi abrazo fraterno y mi agradecimiento muy sincero. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Gracias a ti, Ricardo. Muy buenos días. Buen día. Gracias. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx Gracias. Gracias.